Buenas noches Alan, buenas noches televidentes de HCH Televisión Digital en efecto a bordo de la móvil de emergencia nocturna de HCH. Les informamos a ustedes sobre la muerte violenta de una persona en una solitaria y oscura calle de la colonia Santa Isabel. Esto queda atrás del Instituto Técnico Luis Bográn en donde lamentablemente le han quitado la vida a una persona. Hasta el momento Alan se desconoce el sexo de la misma, si es una mujer o un hombre porque la escena queda bastante largo. Donde nosotros hemos quedado la cinta ha sido colocada bastante largo y por lo que podemos observar a la persona ya le han colocado algo encima porque al parecer es una escena bastante dantesca la que ha quedado a un costado de esta solitaria calle en este lugar de Comayagüela. Repito, se reporta la muerte violenta de una persona a esta hora y estaremos al pendiente, compañeros, sobre el sexo de esta persona porque las autoridades apenas están llegando para realizar el respectivo levantamiento cadavérico por lo que les estaremos informando una vez las autoridades realicen el levantamiento correspondiente. A esta hora de la noche, compañeros, a bordo de la móvil de emergencia nocturna de HCH, lo que les puedo informar yo retorno con ustedes. Último momento